Medimos un obsequio institucional que es nuestro emblema de la ciudad desde el punto de vista de la artesanía, que es nuestro taller de la guardia. Le comentamos que está hecho con la arcilla de nuestro río Paraná y bueno, es algo que nos representa y que llevamos a diferentes lugares del mundo. Está muy bueno que esté también en el Capitolio. Sí, ya está en marcha financiamiento para varios de los proyectos que la ciudad tiene y que están enmarcados en una estrategia, en un plan, que es esta estrategia de resiliencia, como le llamamos, que desarrollamos gracias al apoyo de la Fundación Rockefeller y que nos permite justamente identificar proyectos concretos. Conversamos de continuar con tener una ciudad más preparada para la crecida de los ríos y la lluvia, en particular la relocalización de todas las familias que nos quedan en zona vulnerable, como dar una solución para que ya no tengamos familias en zonas de río ni en zonas afectadas por la lluvia. Conversamos también de cómo identificar proyectos y financiamiento para apoyar a nuestros emprendedores y generar más competitividad en la ciudad. Y hay una disposición muy grande del BID que también está trabajando con el gobierno argentino de manera muy fluida y hay muchos préstamos. De hecho, los planes de hábitat que tenemos en marcha en Santa Fe y los programas de mejoramiento de barrios en la zona oeste y norte de la ciudad tienen financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que ya hay un financiamiento que además al reconocer en Santa Fe una ciudad que tiene proyectos, están muy dispuestos y muy entusiastas de colaborar con el financiamiento que da este banco, que es muy importante y que bueno, la Argentina, como decía, tiene una relación muy fluida. Estuvimos con el presidente del banco el día de ayer y hoy con el número 2 que es el encargado justamente de todos estos temas que hacen al apoyo a las ciudades. Gracias.